Una figura singular y única de la cultura y de la televisión peruana. Estaba recordando lo que decía Verdaguer, ¿no? Decía, mi mujer y yo éramos felices, ¿no? Hasta que nos conocimos. El día de hoy queremos rendirle un homenaje a Marco Aurelio de Negri. Decía que el hombre no muere. No, el hombre se mata. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú.